Lo otro que me pone a pensar es la ruta. Tocará por la séptima o por la ruta Bogotá-Girardón. Y le tocará a Jorgito cerrar la vía ese día. Se imagina en plena carrera y llega una flota y los pase a todos. Además, los cierre y los adelanta en curva. Porque aquí los conductores de flota son unos perracos. No le tienen miedo a nada. Jorgito, yo creo que le tocará soñar con otro evento. Porque este lo veo en el limbo. En el limbo veo a los K. Morales, aquí, en el show de las estrellas. Pues aquí están los K. Morales, vivo en el limbo. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh! Ay, yo además de ser linda, me cambié la vida y la forma de pensar, sentir, decir la cosa y la mala costumbre que tenía. Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento. Y eres la que me inspira, la que mi alma indica. Y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grita. Eres la dueña de mi sentimiento, que dejarte, no lo hago de nuevo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha. Y creo que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero. Porque leo a la dueña de su vida. Y para que lucho a la muñeca por ser ganar. Yo sé bien que he sentido conectar. Me siento rey de la soledad. Soy el patrón y el dueño de edad. Y como estar en ningún lugar digo en el hincón. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha. Porque tiene al lado a la mujer. Arriba, 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 arriba. ¡Eh, eh, 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 eh. Yo quiero una bulla de brillo. ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias! 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 Por acá, por acá Por acá, por acá, por acá No escucho a las mujeres No escucho a las mujeres